¿Qué pasa con el globo? Solo, solo estaba haciendo así, Tocin. No, no, caché, Tocin. Se sacó, Tocin. Estaba haciendo así. Así. Sí. Menos mal la Michelle que la sacó. Menos mal la Michelle lo sacó. Pero ven. Pero ven, a ver, ¿qué? A ver. Mira, así. A ver, ¿cómo? Así. ¿Así cómo? Oh. ¡Así, qué lindo! Estaba haciendo así. Así. Híjelúlame. ¿Y lo logró sacar? Sí. Pero, pero, ¿no puede sacar? ¿No? Pero, 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 está muy alto. Pero, 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 ¿no puede sacar? ¿Oh, sí? Sí. Sí. Estaba muy alta. Pero, pero yo estoy muy chiquitita. Ah, ok. Y ella estaba muy alta y tú estás muy chiquitita. Ah, ella lo sacó. Wow. Oye, oye, oye. Esto es un hipo. Thank you. ¡Viva! 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 ¡Viva!